¡Vámonos, la noticia! 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 ¡Airen los perros! ¡Zoros, imparente! ¡Aquí de ahí! ¡Vámonos, lidero, lidero! ¡Sí, señoras! ¡Ahí está toda la gente guapa y chosa! ¡Y por lo que somos y siempre estaremos... ...punitos... ...de que ir a mi seque. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Perejito, perejito! ¡Sop! 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 ¡Rito, no, más! ¡Para el paisador! ¡Aver mis cómpulos, barranjos de los índoles, de los índoles! ¡Sop! y así se consenso tierra hasta las bellas tierras y retruzadas ¡Uy! 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 ¡Vos hermosos! ¡Sumult! 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 ¡Parejitos! ¡Ahí para el padrino! ¡Los dos cordiales! ¡Venga! ¡Sumult! 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 ¡Oh! ¡Sumult! ¡Sumult! ¡Viviendo en el cuero pide! ¡Y por eso que lo voy a llegar! ¡Una! ¡Ay, luna, lomita! ¡No dejes de brillar! ¡Sono por ella, otro no moleste de los! ¡Tapón! ¡Sumult! 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 ¡Vené! ¡Vos tenemos gritos de señora! ¡Sum! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Ok! Y seguimos bailando seguimos bailando seguimos bailando seguimos dejando ¡Apuntan arrastro! y 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